3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes a continuación por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Vaya el reto. Duelo de colombianas, las dos desde el primer día en la competencia más feroz del planeta. Ana María Parra buscando posicionarse entre las 5 mujeres que estarán en la última semana, la semana 30. Natalia Sánchez ya confirmó eso, porque el contexto es el siguiente. Le recuerdo a toda la familia Exatlón, si pierde el equipo de los contendientes, Ana María Parra enfrentará a Wilmar y Negrón en el duelo de eliminación el día de hoy. Si pierde el equipo de los famosos, la única persona en la conversación es Diana Juárez. Y sería ella, si ese es el caso, que iría al duelo de eliminación contra Wilmar y Negrón. Sale primero Natalia Sánchez. Esa clasificación para Natalia quedó sellada el día de ayer. ¡Venga, Nati, venga! En el circuito anfite. Llega Natalia Sánchez al área de la puntería a trabajar con los sacos de arena. Desde la primera línea de lanzamiento, la que está más cercana a la plataforma, a los objetivos el día de hoy. Un saco para Natalia. Uno para Ana Parra. Falla Natalia. Lanza Natalia. Otro para Ana María Parra. Tiene la ventaja en este momento. Lanza por debajo del brazo. Ya derriba el primer tótem. Falla Natalia. Buscando derribar el segundo tótem, Ana María tiene la ventaja en este momento. Tres a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Lanza Natalia y falla. Lanza Ana María, no derriba el tótem. Ahora sí lo derriba, le queda la losa. Lanza Ana María y la revienta. Segunda victoria para ella del día. Cuatro a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Ana María. Uno treinta y nueve. Wilmary, se acerca ese momento de hacer tu duelo de eliminación. Pero tú, ¿cómo estás preparada psicológica y físicamente? Shelley, a medida que fue pasando el tiempo, fui preparándome mentalmente. Sabía que esto iba a suceder. Cómo me encantaría que fuese una roja y no una azul. Independientemente de las finales nos íbamos a encontrar. A lo mejor se adelantó el tiempo. Pero te juro que estoy 100% enfocada. Estoy tranquila porque si me voy, me voy tan satisfecha de todo lo que he hecho. Y si no, pues a representar orgullosamente a las mujeres fuertemente con mi equipo azul y darlo todo. Y yo creo que todos también vienen con el objetivo de esos 200 mil dólares, ¿no? Y también de ganar la competencia. A nadie le gusta perder. Todo el mundo se quiere ir con la camisa en alto como tú lo acabas de decir. Así que bueno, no me queda más que desearte muchísimo éxito. Al igual que contra quien vayas tú. Gracias. 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 Gracias.